¡Silencio! ¿Estudiaron para hoy? ¿Cuál es la regla de la lancha? ¡Perfecto! Siempre auto antes que lancha. Vamos, nunca al revés, ¿eh? Usted, acérquese. Pase al frente. Atentos. Ahí viene un diésel. Ahora muéstrenos un cruce con viento en contra. Espere, mariposa. A ver, ahora. Abra la salita. ¡Vamos! ¡Huele, huele! ¡Huele! Uf, eh... Bueno, pero mirá qué explosión de colores, ¿eh? Mirá todo el polen que tiró. Mirá todo el polen que tiró.